Te mamaron contratándome para un comercial de chocorrol y me echaron chocolates y me daba yo vueltas, cabrón. No mames de su puta, madre. No, no es cierto, no es cierto. Eso es mentira, eso es mentira. Era yo uno más. ¿Sabes qué? Creo que salía Kate del castillo, güey. Y ella queda la marmelada. La crema batida. ¿Ya lo vieron? ¡Meta el volante con el escorpiador! ¡Oh! A ver, para los que no tengan, pues, contenido basura en tu programación. ¿Pueden, por favor, presentarse? Primero, las damas, por favor. Yo soy Erika Fernández, en Iferca, y soy el Pilar de NET, aunque le suela a los muchachos. ¡El Pilar! Y lo han dicho ustedes mismos, así que no. El Pilar. Muy bien. Me da gusto que por lo menos haya un poder femenino dentro de esta comunidad. ¿Y qué poder, cabrón? ¿No has visto el pinche perrorrón, cabrón? No, no lo has visto encabronada. ¡Qué joder, ¿no? ¡Qué pocaguas! Sí, se ve bien tranquilita. No, Max, cuando se enoja, hasta el jefe se va, güey, de su piscera. Empieza a oír gritos y todo el mundo se va, güey. A mí un productor me dijo, el mismo nivel de buena hondez es de culeres, igual. O sea, lo mismo, Ana, dice, eres una mierda. La mecha es súper cortita. Ah, cortita. ¡Forever, güero! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de las redes sociales a la televisión, cabrón? A la televisión, de forma exitosa. Chocorrol, no confundas al público, Chocorrol. ¿Cómo está Richie? No, de ninguna manguera. Ricardo Artis. Soy Beto Rojas, que mira, me he clavado, me he metido a net, porque si yo te contara, yo no era de la alineación principal, pero... Y yo, y yo. El libro que quedó, no solo Duerger, el máster. Pero lo chingón es que ahí estamos, pasándolo increíble, disfrutando y gozando de dos que tres anécdotas inolvidables, de verdad. Invito a la... Ah, porque también tenemos un podcast. A eso venimos, ¿no? Exactamente. A eso venimos. Aprovecharnos de tu mamá. Claro, güey. Por fin van a tener escuchantes y followers. Al fin, dos views, dos views. Y también estás de Camerún para el mundo. Jan Duerger, güey. Duerger, ¿duerger? Sí, güey. Digo bien, chico. Este, Dikembe Mutombo Tuerger. Ese es el nombre completo. Ese es el nombre completo que le conté bien. ¿Cómo estás, Jan? Bien, papito chulo, ¿y tú? Bien. Años viviendo del espectáculo mexicano. Sí, sí, robando ahí en el espectáculo. La verdad que, este, me acabé por dar cuenta, pues, mucha gente, yo me encabronaba cuando me decían, es un pinche payaso, ¿no? A alguno que te quiero ofender. Y un día me di cuenta que no era ofensa. Eso soy. Soy un entertainer, cabrón. O sea, me he dedicado a tratar de entretener a la gente. De cualquier manera, me salgo o no, pero, pero de todos bailando, cantando, conduciendo. Y te pagan por eso, güey. Porque así, los que no conozcan de prehistoria del espectáculo en México, una de las primeras cosas por las que se volvió medianamente famoso, Jan, era bailarín de Yuri, cabrón. Sí, eso estuvo cabrón, sí, estuvo muy cañón. De mi Yuri y de mi cuera, que también me mensajeó con él. Ahí está. Con el apagón. Semi-encuerado, ¿no? Sí. La mata que traías era gigante, acuérdate, como de Pelopelo Rico. Lo único, yo sé, es que amo a la güera, la adoro, la verdad que fue una experiencia. Ellos no dicen lo mismo, güey. Así, muy cañón. Lo único que tengo que reclamarle son esos pinches vestuarios, me hizo pasar unos ridículos. ¿Y cuándo llegaste a ser Pantera Negra en Marvel? Pues tú ya. ¿No fuiste tú? No, no era yo, güey. Ah, chica. Es que yo te confundo, cabrón. Bueno, después de eso, lo que tuvo ya más famoso, En Timbiricha. Sí, no, chica, chica. Ah, güey. ¿Cuál cantabas en Timbiricha? Ninguna, güey, yo nomás bailaba. No, no, no. La verdad es que cantaba de todas nunca. O sea, tenía algunas. Quizás no sientas lo que yo sé. Ella, esa, Jan. Eso, ¿eh? Exacto. Bien historiónico, güey. Es una broma, bailabas. Sí, eso no. Y en algún momento hasta las coreografías puse y todo el peli. ¿En qué momento llega Ned y por qué están diciendo los chillones de atrás que no los tomaban en cuenta y de repente se metieron como la humedad? Ah, yo, yo cuento de la escuelo. Por favor, dale. Porque Jan tenía sus preferidos. Y tenía sus preferidas, entonces yo era como la pendeja puesta. Mira, no, 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 no. De Jimena Sánchez no vas a estar hablando. Exacto. Y se dieron cuenta de que, pues, estoy cagada. Y dije, no, esta mensa puede servir para esta línea. Echa desmaye, güey, no se queja, no jode. Ah, estás diciendo que Jimena. Yo eres tú, Jimena Fernández. Dicen que Jimena Sánchez es insoportable. Nunca lo dijo. Yo me encontré. Lo era, lo fue. Ah, bueno. Pues se quitó. Lo fue, pero ya está muy chida. La neta. Se le quitó. La neta ya está chida. Gracias a la pandemia no se reformó. Pero sí, yo no era la primera opción. ¿Y Beto era? ¿Usted qué es lo que? No, la tercera opción después de Files. No, no. Después de Fergal. De Mounieto. De Mounieto. De Richo Farrell. Exactamente. Y Alex Fernández y ya después Beto. Y ya te vas a decir, ¿qué estupendo hace que vas a hablar? Órale, vamos a hablar, Lichas. Pero Alex Fernández ni siquiera hablaba. ¿Te acuerdas que lo tenían ahí que ni hablaban? No, 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 no. No te vas a burlar de alguien con discapacidades, ¿eh? No, 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 no. ¿Quién estaba más de la verga? Mau. Él nos mandó la chingada, ¿te acuerdas? ¿No saben qué? ¿El fue el que renunció? Yo no quiero estar en su programa. Por favor. Sí, no, no. Lo que pasa es que el concepto del programa, la neta, era como raro. Ajá. O sea, raro. Nadie de los que estábamos entendíamos que querían los productores. La neta, la neta, no entendíamos bien. Porque todo empezó como yo propuse hacer un late show. Un late show como el que tú haces, güey, allá en Estrella TV. A huevo. Y ya luego me dijeron, o sea, sí, pero con cinco conductores. Ah, cabrón, ¿cómo se hace un late show con cinco conductores? Le pegaron en el ego al día de hoy. Obvio, obvio, obvio. Obvio, ahí fue cuando ahí ponía un man, no, no, no. ¿Quién sabe quién soy? Yo soy Kimi Fallon. No hubiera hecho. O sea, no es Kimi Fallon. O sea, no es Kimi Fallon. Ah, de mi amor. No, pues sí soy un chingón, la verdad. Pero ahorita no estamos hablando de eso. Pero no estamos hablando de eso. Con cinco conductores. Cinco conductores. Ok, órale, va. A ver, eso no es un late night, eso es hoy. Exactamente, cabrón. Es lo que yo les dije. Entonces, bueno, no hay pedo, pero vamos a cambiar el concepto. No, 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 no. Y todos son conductores. Pero, ¿cómo, güey? O sea, dice, pero va a haber un estandopero, una DJ. Te juro, una DJ, una sexóloga. ¡Ay! ¡La sexóloga! Entonces dije, bueno, órale, va. Qué loco programas. Dije, órale, va. Pues el estandopero hace lo que sabe. Yo conduzco, la DJ toca y la sexóloga. ¡Coge! ¡Coge! Coge porque está deliciosa, porque está deliciosa. ¿Y eso? Claro, lo que sabe, está deliciosa. Pero, pues, ni cogió. No, no es cierto. No tenía sus acciones. Sí cogió. Sí cogió. Yo creo que sí. No sé con quién. A ver, ¿cuál es mi cámara? Conmigo no. A mí no me... Me consta. A ver, ni conmigo no. No se lo aflojó. El grave, el grave problema fue... ¿De quién? Que ni la DJ tocaba. Que cuando empieza el programa, ni la DJ tocaba, ni la sexóloga hablaba de sexo. Ni el estandopero, este... ¡Adiós, mamás! Todos, todos conducían. O sea, todos, todos conducían. O sea, todos siete güeyes. Más el invitado. Bueno, bueno. No empieza a jalar el pedo. No empieza a jalar el pedo. Pues, pero había razones. ¡Sí me llamo! Y entonces, pues, empiezan a caer. Metamos a Erika. Empiezan como monjas. Entonces dijeron, güey, ¿sabes qué? Vamos a meter a los machos. Este güey era el creativo del programa. Era de producción. Te lo juro. Así es. Pero ya que escribías. Y estábamos. Y dije, ¿sabes qué? Mejor yo lo digo. Sí, exacto. Exacto. ¿Sabes qué fue el pedo? Si no puedes decir una puta línea, yo la digo. Un día. Una de las pruebas. Porque Jan dijo, a ver, ¿a quién ponemos de padrino? Déjame sacar la lista de amigos. Diego Luna. ¡Ah, suena! ¡Ah, suena! A ver, ya Diego Luna. Yo lo presenté con Gael. No son grandes amigos. Y sí fue porque yo me invito. ¡Obvio! Oye, yo estoy diciendo mentiras. Entonces, en ese momento, viene como la probadita, previo a lo que iba a ser el primer programa. ¿Y una mierda o bien? ¿El primer programa cómo les fue? No, escudo. Yo ni lo vi, porque como yo no estaba, no me importaba. Que voy ahí, y entonces, bueno, que Beto haga a Diego Luna. Que entre como Diego Luna, para que sienta, en efecto, como que está entrando el invitado. Cámara, perfecto, acción. Entro, todo fluyó chingón. En el ensayo. Y el VP. Ajá. Oye, ese chavo no está tan pendejo, ¿eh? ¿No sabe hablar el güey? Oye, ¿por qué no lo invitamos? Y entonces de ahí, me empecé a clavar. ¿Por qué nos lo dan una oportunidad a ese chavo? Y de tener el patapelotas. Ah, sí, el patapelotas que tenía más. Yo creo que, mira, a ver, es un mundo de la televisión deportiva. Los jefes, la verdad, que no conocen mucho del mundo del entretenimiento. Y ya no te ayuda. Y ya no te ayuda, ¿me entiendes? O sea, en ese momento, no fue como... Es exclusiva, ya me venían y sacaron los directivos de Foxport también, pendejos. ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡No, no, no! ¡Me grito, vájate aquí! Pero los de antes, los de antes, los de antes, los de antes, ahorita no. Los de antes, son unas... ¡Wow! Paradas. ¡Firmes los hijos de antes! ¡Fierro! 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 ¡Como Manuel y Bolsuelo! ¡Como el brazo de Yandu Bergera! ¡Como el arroyo y venoso! ¡Manuel arroyo, mira, cabrón! Y deciden que Erika, la verdad, como ella dice, no la consideraban que estaba bien pendeja. ¡Estaba bien pendeja! ¡Nada más! ¡Ándale! Nada más que... ¡Estaba! ¡Estaba! Pero se puso a hacer un programa que se llama Lo Mejor de Foxport, que es un programa en el que tienen por política que tienen que cada uno preparar sus notas, meterse al sistema, todo lo que... ¡La chamba, la chamba! ¡El güey Alex Montiel, ese que... ¡Ah, es una verga ese cabrón, sí me acuerdo! ¿Qué te acuerdas de ese güey? Que ese güey hacía todo, calificaba, hacía sus notas, decidía... Pues un poco pasaba... La estrategia de la televisora, ¿no? ¡Exactamente! La esclavitud, órale. La esclavitud, cuatro en uno. Exacto. Entonces, entonces la niña se le quitó lo pendeja. O sea, a ver, la chispa siempre la tuve, pero pues imagínate, yo nunca había trabajo en televisión y me meten a un foro a hablar de deportes, yo me cagaba. ¡Berandowski! Yo me cagaba. ¿Qué pedo? Imagínate, no podía ni pronunciar nada. Entonces, ¿qué pasó? Me meten a ese programa y si me voy, me voy. Para acá, al otro lado. No, para acá. ¡Acá más! ¡Ahí! Ahí, sígueme. Bueno, ah, ok. Te estoy viendo el escote, ¿está bien? No tengo. ¡Ah, chica mamá! Hoy me vine bien decente, ¿viste? Por fin te traigo y no te pones de... Y entonces ya. Bueno, y entonces me dijeron, bueno, como Mau renuncia, dijeron, no, pues a ver esta vieja que le gusta a mi mamá, a ver cómo. Y pues le funcionó, les encantó mi desmadre y ya. Bueno, y la verdad, llegó y arrasó. El peal es... Es más, hasta tenemos ya... La chispa, la sal y la pimienta. El momento del perrorrón. ¡Sal! El momento del perrorrón. Que es una bestialidad del perrorrón. Que nos lleva a la conciencia de vacunar y cuidar a tu perro. A ver, ¿me acuerdan algún pedo que se la haya hecho así, así cabrón? El más hermoso de todos y que lo platique más teniendo de ayer para que yo no me vaya a la locura y no me vaya a hacer una pendejada. O sea, ¿un pedo que hizo Erika? Hace un pedote que... No, 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 cabrón. ¿Cuándo tocó Silverio y jugamos futbolito de prendas? De prendas, espérate. ¿Qué pasó? Y mira que Silverio... Ay, súper... Pinche loco, ¿no? Pinche loco. No llaman la tanga. Que la tanga le huele a Pacuzo. Pinche loco maloliente. Maloliente, lo que quieras. Pero hasta eso, hasta ahí estaba aguantando Vara. Respetuoso. Y todos estábamos aguantando Vara. Erika estaba aguantando Vara. Y entonces Erika pierde... Yo siempre aguanto Vara. Y se tiene que... ¿Cómo se llama? Desvestir. Cada bol te quita una prenda. Creo que se quita... Ya se queda en calzón, ¿no? Me quedo en tanga. En bikini, en bikini. En bikini. Pero espérate. Se empieza a quitar los pantalones a un lado. Y aunque están las cámaras, un güey de producción saca un celular y se pone como a la altura del perrodón. Me hace un zoom. Lo sentí. Lo sentí adentro. Me embarazó. Me hace un zoom, güey. Sentiste el zoom. Y entonces Erika le pregunta, ¿qué haces? Y le hace, no, no, no me grabes. Estamos grabando ahí, güey. Y entonces el güey como que en lugar de esconderlo se quedó... Frisado. Y entonces en ese momento... Erika explotó, chinguen a su mano, es una falta de respeto. Claro. Que te grabe con una puta cámara de este tamaño, no hay pedo. Pero con un celular, hijo de su puta madre. Pero a ver, eso es lo que yo quiero explicar. A ver, explica eso. Te voy a decir una cosa. Espérame. Explícamelo en frente. Pásame. No es que juegas tan culero. ¿Dónde vas? ¿Cuál es la diferencia en que te grabaron las noches con siete cámaras profesionales a que sea con un celular? Bueno, primero que todo tengo que decir algo. A mí en Fox ni en ningún lugar cuando yo me desvisto o cuando yo ando en tanga es porque me obligan o porque me lo piden. Yo lo propongo. En la música, en la música, dice que Fox la obliga a empujarse a televisión. Vean, es más, yo le puedo decir una cosa. O sea, si van a ver cosas de acoso, me las van a dar es a mí. O sea, a mí me van a acusar de acosadora. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, güey? ¿Cuál? La diferencia es simplemente... La diferencia, papito, simplemente es que yo decido a quién le muestro mis malguitas. ¡Ah, huevo! Entonces, yo... Tiene que ser tu decisión. El hecho de que... Consensuado. Obvio, güey. O sea, es más, aparte yo soy tan buen pedo que yo llego y les hago así para que ellos no sientan esa necesidad de acosarme. Entonces, ¿por qué chingados? Si hay confianza, güey, ¿por qué me tienes que hacer eso detrás, a mis espaldas, así? Si él me pide una foto, yo se la hago y le hago así. Pero es ese pedo que a mí no me gusta. ¿Lo sentiste libidinoso? Lo sentí cochino, güey. Es muy diferente. Claro. Y un celular, la imagen de un celular muy cerca, además, y con la calidad de un celular a la toma abierta que probablemente estaban cuidando porque de por sí nos lo exigen. Y yo, que tal vez una cosa. Pero es como tú, en las películas donde hay escenas de desnudo, sacas a la gente, a los técnicos para que no se les vaya a parar. Pues sí, güey. Entonces, aquí somos un equipo, creímos todos que vamos a respetar el momento porque estamos echando desmadre. ¡Mamá, mami! Gordi todavía volteó y le dijo no y el güey no quitó. Entonces, lo cagado de todo fue que se puta gordi y le dice, ¿qué estás haciendo? Y el imbécil contesta. Normal. Sí, toma. Normalísima. Bueno, le dio súper roca, así como furia de intensamente, pero, ¿qué estás haciendo? Y el güey dice, ya lo borré. Y todavía estaba grabándome. No, pero ¿sabes qué? Te digo una cosa, o sea. Tú, y se guardaba y ya lo había borrado. El pedo, es que el pedo fue ese. El pedo es que, güey, yo puedo andar en tanga en el canal, a mí no me da pena, a mí no me importa que me miren. Yo soy una vieja segura. A mí tampoco me importa, ya. Tengo mi página, güey, de contenido. Exclusivo, donde las nalgas las pongo casi acá, no importa. ¿Tienes, tienes OnlyFans? Obvio, no OnlyFans, se llama Funtime, obvio. ¿Qué es la misma chingadera? Es la misma chingadera. ¿Va para allá? Exacto, es lo mismo, pero. A ver, déjame ver una foto, una más por investigación. ¿Qué fuertes? ¿Estás listo para ver eso? ¡A la madre! ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, la verga! No, pero ya paguen, no mames. ¡Eso! Que con eso rescata a los perros, güey, ¿qué te crees? Deja picada la banda vieja. Entonces, le dijiste eso, y después el pendejo seguía grabando, ¿y luego qué hiciste? Y luego lo corrieron. ¿Lo corrieron? Claro. Yo seguí trabajando normal, yo seguí con mi nalga al aire. Gordi salió directo con el jefe. Pero no, pero ¿te acuerdas que terminé? No, ok, yo soy una profesional. Ah, ¿no interrumpiste? ¿No fuiste a romperle su mano? No, solamente fue como, lárgate. Y después otra vez con Silberio. ¡Ajá! Pero por dentro estaba... Oye, ¿cómo olía Silberio, Gordi? Olía a culo. O sea, en exclusiva. O sea, mi rica, para que cuando te preguntan a qué huele el escorpión. ¡Ay, qué rico, Gordi! ¡Ay, gordo! Y eso que no me ha solido la auxila. ¡Ay, que a mí eso me gusta! El 10. A mí me gusta el olor la auxila. El 10. La entrepierna. ¡No, Gordi! ¡Ay, huele rico! Ahí está, se necesitó, pendejón. ¡No es cierto! Claro que sí. Te lo juro por Dios, huele de... Huele el... Tú, huélame la entrepierna, ve. ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! Y entonces, seguiste haciendo, después de oler el culo de... De Silberio. De Silberio. De Silberio. Esquerosísimo. ¿Fuiste ya con los 10? Fui, ya enojada. Me vestí, me vestí. Me vestí, me vestí, me fui y le dije, no, jefe, ¿qué es eso? Me dijo, no te preocupes. ¿Qué pasó, pinche rateros de mierda? No, no, no los invoques. No los invoques, no manches. ¿A quién me van a asaltar o qué pedo? ¿Ustedes ven los programas deportivos? ¿Como cuál? Como la jugada, sí. ¡Ah, sí, 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 sí. Y le dije simplemente al jefe que eso me pareció una falta de respeto y al otro día ya lo corrieron y me sentí mal, ¿sabes por qué? Porque a mí me caía bien ese pendejo, pero se pasó de lanza, como te digo, el mismo nivel de buen hondel de color es, si te pasas conmigo, yo no respondo, o sea, no me gusta que se pase. ¿Y de dónde salió esta pinche colombiana tatuada toda sabrosa y que además sabe conducir, no nada más es una edecán cualquiera, sino además es chingona y entretiene a la gente? ¿De dónde salió? Marica salió de... de Jan. Ah, caray, ¿cómo? ¿Es que salió de Jan? No, espérame. ¿Es su papá? ¿Quieres una hija fuera del matrimonio? No, no, no. No, güey, a ver. ¿Quieres un mecho de Jan? A ver, no mames. No, mira. No, güey. Sí, cuéntale la historia, amiguito. Le cuento la historia. ¿Qué pasó Jan? Bueno, Erika llega a México, viene de Miami, viene... ¿Detrás de un novio pendejo? ¿Detrás de un novio pendejo? Y empieza a chambear en lo que puede, ¿no? ¿Quién era tu novio? Era un modelo colombiano ahí. ¿Pero muy pendejo? No mames, pinche Maluma, pendejo. Pues era un loco de mierda, güey. Bueno, en fin. Ajá. Pero yo comencé, comencé, Lerito, yo comencé a trabajar, sí, de decano, o sea, lo que fuera, gordo. O sea, yo era las del estadio que llevan, lo de la marca, o sea, lo de Corona, sí. Ah, con razón te placer se conoce. Bueno. Y estaba, y estaba en un programa con Facundo. Con Nocturno. Exactamente. Ah, sí. No, el de que lo hagan ellas, pero casi hacía la misma mierda de lo que se hacían ellas. Bueno. O sea, yo también lo hacía. Entonces tienen una activación o un viaje con W Radio, no sé qué, y va a Faisy y se van a Ibiza. No mames, puro, no me encuentres, me estás mechando. Se van a Ibiza, Facundo, Faisy. Y un chingo de gente. Un chingo de gente. Y Erika. Y generan contenidos. Y Erika y tal. Ahí Faisy conoce a Erika. Entonces un día le hablo y le digo, oye, voy a estrenar un programa, necesito a alguien de entretenimiento, divertida, guapa, que tenga carisma, conductora y tal. Y me dijo, Faisy, todo lo que me acabas de decir. Sin el conductor. Sin el conductor. Así me dijo, eh. Sin ser conductora porque no lo es. Pero, güey, o sea, me dijo, habla hasta por los codos, fluida, divertida, cagadísima. Tiene que poder hacerlo, güey. O sea, sin duda alguna. Y me dijo, güey, eso es un... Y no te creas del perrorón, eh. Es un bombazo. Todavía no lo es del perrorón. Entonces, yo simplemente, no porque yo fuera el jefe, ni mucho menos, simplemente le estaba tratando de echar la mano a mis productores. Me acuerdo hasta, me acuerdo el tuit que me mandó que a mí hasta se me hizo así porque... ¿Cómo se te hizo? Así. No, mami. Porque me dijo, como necesito hablar contigo. Eso es una enfermedad en algunas culturas. Pero ya es mejor de hacer así, ¿verdad? No, ya no, ya no me hace así. Ajá. Pero yo me emocioné mucho porque yo lo busqué y yo dije, o sea, o que quiero cogerme o darme trabajo. Una de las dos cosas y gracias a Dios fue la segunda. Porque me pasa a diario, pero la segunda fue... Que te salen así, güeyes. No, yo te voy a dar una oportunidad increíble. Güey. Una pendeja entró a hacerse la que sabía cuándo esta mujer maravillosa, güey. Y llego yo a mi desmadre. Santa Tania. Santa Tania del Rincón. Exactamente. Y llega a New York a colombiana, güey. No, no, no. El negro me odiaba. El negro se burlaba de mí en vivo. Sí, negro burlaba. O sea, se metió para burlarse de ti. No, te extrañabas, no me burlaba, no me burlaba. No, yo se burlaba. Qué cule. No, no me burlaba. Corregía porque se la mandaba, güey. Se la mandaba, güey. Me corregía. Pero yo ya no lo veo como corrección, lo veía como burla. ¿Cómo qué? La mía me la van a hacer llorar. Sí, como le mandamos que una cosa así. Güey, yo no sabía leer el prom test, güey. Entonces, entonces, él decía que yo daba las promos como Bambi. Entonces, hacía así. ¿Y cómo, Bambi, nos vamos a un comercial? Yo decía Bambi, Bambi, Bambi. Este bloque es Bambi. Y entonces, todo con Erika era Bambi. Entonces, la verdad, la verdad, voy a reconocerlo. Sí, es cierto. Me faltó paciencia. Pero, mi argumento es, Ron, estamos en Fox Sports. Pero, un argumento, no. En primera, le sirvió para crecer. Creaste un monstruo, sí. O sea, le sirvió para crecer y ahora es una cabrona del set, cabrón. Sabe hablar, sabe dónde están las cámaras, es fluida, sabe improvisar, sabe el prom test. Aprendió a hacer todo y, además, es guapa y, además, inteligente. Y ahora sabe un chingo de varios deportes. Si yo no le hubiera puteado tanto, se hubiera quedado siendo la pendeja que estaba haciendo. ¡A huevo! Y luego, estamos en un canal transnacional, cabrón. Nos pagan, tenemos un contrato. No es una pinche escuela, no es un taller de televisión. Me siento regalado. Tienes que hacer las cosas bien, cabrón. Bueno, pues, hasta aquí este video, ya no vamos a deprimirnos. Cuando estabas desde acá, tampoco te, sí, a huevo, te fueron a tirar el pedo y hacerte propuestas indecorosas. Una vez estuve en un evento y un man me tocó la nalga, un político, lo madrías, güey. Y me corrieron, un politicucho de esos pendejos, güey, que están ahí haciéndose los chingones. Una foto con las edecanes y me baja y me toca la nalguita, güey. Me volví, le agarré y le di una cachetada delante de toda la asamblea donde yo estaba y no me pagaron. Esa agencia, pinche agencia, güey, que me dejó de pagar mis 200 pesos, güey. ¡Nombres! Es que no me acuerdo, güey, hace nueve años, güey. Ah, nueve años. ¿Y luego qué te dijo el político? Nada, güey, o sea, como que fue así y lo agarraron porque él sí se enojó, imagínate. Es que aparte hay hombres bien cabrones, o sea, hacen eso y se enojan. Se ofendan. Pero a mí, a mí me fue peor porque me sacaron así como si yo fuera una delincuente y me acababan de ultrajar. Pero pues yo bien histérica, no, un panchísimo. Y como te digo, pues no, no me dieron mis cuatro horas por mis 200 y no me las pagaron. ¿Cómo le va? Belinda. ¿Ves cómo es mi fan, pendejo? No, 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 no es cierto. ¿En serio? ¿No me la quedas mi fan? Oye, pero tú te des fresa. Oye, tú te des fresa. Oye, tú te des griles, o sea. ¿Qué tal por qué eres mi fan? No, pues mira esta porquería. ¿Cómo puedes admirar este pendejo? No, mira esta marranada. Dile, dile, ¿qué opinas de mí? ¿Qué es horrible? Es increíble. No, fue increíble, dijo horrible, cabrón. 18 ya cumplió la mayoría de edad. Ya pijó el timbre. Lo prometí que la vida se ponía muy interesante de ahí en adelante. Y es hippie, ¿eh? Porque mira el celular. Le gusta la psicodelia. Le gusta la psicodelia, ¿cómo no? Está terrible nuestra juventud en lo que ha terminado. Ahora que tienes 18, ya sabes qué hacer con mis niños. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo tu carrona? Le pegas al mundo fifí, le pegas al mundo chairo. Estás muy cabrón. ¿No me has visto? Me pongo el cinturón, no me pongo. Ya le he estado reconociendo a su ídolo, Manu Negrete. Ah, sí señor. ¿Qué? Manu Ginobili. Manu Ginobili. Para que veas la humildad, Manu Negrete, primero que todo, es ingeniero de sonido. Es una madre real de este carrona. No es cierto. A ver, whatever güero, ¿conocés a Whatever Tomorrow en la universidad? Nunca. Y decidís... No mames, estás confundido cabrón. Y entonces, ¿qué pasó después Richie? Estás confundido, ¿por qué? Eso fue lo que le pasó al whatever güero. Me platicaba que cuando yo estaba en Pepsi Chart, a ese güe le decía, no, tú trabajas en Canal 5. Y el güero, no, ¿cómo no? Pero viejo, tú trabajas ahí en Pepsi Chart. Entonces como que fue creciendo, se fue haciendo como mi carnal gemelo, pero yo a tu carnal, bueno, al whatever tomorrow, nunca lo había visto, ni lo conozco, ni sé qué chingados en la mañana. Todavía no lo conocen, no mames. No, sí, yo lo conozco. Que hay algo que nos metió el otro día, cabrón. ¡Hola! ¡Sú, cabrón! Entonces seguro que no eres el güero, ¿tú? Te lo juro por Dios, yo soy el whatever tu porro. Ese soy yo. Ya si me quieren incluir en este fondo, yo soy el whatever tu porro. ¿Por qué hay tantas similitudes con el güero? O sea, te peinas igual. Tengo una teoría. ¿Tienes la panza igual? No, 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 no. Hasta sus mujeres acá se ven como de la misma rodada. Yo no tengo la culpa que tengamos en un Augusto. Ya le dije, un aplícate, porque a mí me salió un bebé súper bellísimo. No sé qué pincha de fe si le voy a salir al güero. A ver, bueno, ¿eh? Yo espiera con este feo. Y luego, por ejemplo, él, la neta, es mi doble. Se ha desbordado, pinche pandemia. Es mi doble. O sea, pinche pandemia, cabrón. Ya me lo desbordó como McFlur así gigante. Ya está súper marrano, cabrón. Lo odias. Poquito. Se ve mal. Se ve degradado. Se ve puteado. Entonces la gente lo ve en la calle y ¿qué dicen? Mira qué vergueado está Beto. Claro, cree que es que por eso te embutas. Cree que es vos. Claro, marica. Mira, Beto, qué acabado está, cabrón. Cómo lo dejó la televisión, no mames, no ha hecho nada. Y me ven a mí y dicen, pinche güereverguero estás, pero chingón, cabrón. Tengo una teoría. ¿De qué prospera? Dime tu teoría. A lo mejor la mamá del güereverguero trabajó en alguna película, sexy película de tacheras de mi papá. Y en una de las escenas se escapa un mecatrónico de mi jefe, se embaraza la señora y sale un cabrón igualito a mi puta madre, igualito. Bueno, para los que no sepan, el señor viene de familia de artistas. A huevo. El caballo rojas. Ole. Ecus, lo que quiera que esté. El caballito rojas. Picharas Forever. Te hizo en una de esas películas, ¿no? No lo dudo. Sí. O por lo menos se inspiró, ya llegó con mi mamá y tú, tú, tuyos. Toda la vida tenía ganas de entrar a Fox. Y tú piensas en Fox, entretenimiento y dices, Jean Duverger, la neta, o sea, ahí está clavadísimo. Sí. Ya, chúpasela. No, no, ¿por qué? No piensas en Orbañanos, no piensas en André Marín. No piensas en alguno. Para todos, Argentina, Jean Duverger. Y no se la chupo porque la tiene tan grande que no me va a caer todo. Porque es negro. ¿Has visto encuerada, Jean? Afortunadamente no. ¿Por qué, güey? No se ha dejado. No hemos llegado a ese nivel de amistad. A ver, diseñasela. Venga, sácatela, Jean. Sácatela, la cotorreal. No, pero no está. No hemos llegado a ese nivel ni quiero tampoco. Ay, mira, cotorreal me recordó a la cotorriza. ¿Ustedes qué opinan a la cotorriza? Lo máximo. A mí me gusta vivir de noche. ¿Me queda claro? A mí me queda clarísimo que te gustó la cotorra, digo, la cotorriza. La cotorriza. ¿Sí te gustó, perdido? Me encantó. ¿Cuál parte de la cotorriza te gusta más? ¿Cómo? El pibre, qué miembro, qué miembro de la cotorriza de las alas. Ay, ya, supérenlo. Sí, ya está, él lo superó. Sí, ya está, él lo superó. Ya está, él lo superó. Nadie puede superar esto. A ver, pero tomamos en cuenta que no nada más es el hijo del caballo, sino el pinche Beto también tiene, conduciendo como 400 años, tiene como 50 años de carrera artística. Hace 20, hace 20. ¿Por qué dices que soy mamón? Soy el carnal de su hermana, güey. Ah, sí, yo lo sabía. Hace un chico de años, güey. Exacto, ofrezco una disculpa. No mames, tú no, cua, no sabes su nombre. No te ando atando cachos, ¿eh? Un caballero no tiene memoria. Por eso que me aprendí su nombre. Hijo de tu perra, más vas a ver. ¿A los cuántos años empezaste a conducir? Jota, es que no mames, o sea... ¿Cuántos años de carrera a ti te pidejo? 20, 20, desde los 18 años. ¿De los 18 no? Exacto. Desde que estaba en la universidad. Entonces, esos son 30 años ya, entonces. O sea, por lo menos, por lo menos. ¿Y entonces qué pasó? ¿Llegaste? ¿Cuándo te animaste a decirle, Jan, soy tu fan, mucho gusto? No, 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 no. Nunca me animé, nunca. Siempre lo tuve en ese concepto de, no, para qué molestarlo, si ya es un señor, si ya está grande, si al final de cuentas, o sea, ese... Espérame, espérame, no, espérame, no. ¡Me voy a putear mi señal! Entonces, digo, no, la verdad es que no quiero molestarlo. En una semana vas a estar con Manu Negrete acá atrás, de asistente de audio. Pequeño, ¿no? ¡El rockstar! Ya entrando ahí, ya empiezo a conocer a la banda, y obviamente, el chiste era tirar buen pedo. Pero ya... Pero trate de producción. Así es, de producción, como creativo. O sea, todo jodido. Como creativo. Como creativo, creativo. No, pues, o sea, jodido no, pero el chiste yo hice. Tengo, tengo que aprovechar, me vale pito que no está a cuadro, a huevo. En una de esas... Y es cuando te divorciaste de tu pareja, este, ¿cómo se llama? ¿Tu pelón? Mi cuñado. Ay, que eso, ¿cómo le costó, cabrón? No mames. A ver, lloraba. Lloraba. Y todo era como... ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdan a Videgaraya, a la estaca, que son amantes? Así era, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo te llamas? Beto y Lalo. No, pentejo, te llamas Alberto Rojas. Yo conocí a tu papá, hijo de la chingada. Respeta a tu pinche jerarquía, cabrón. Sí, sí, sí. Tu pinche estirpe, déjate a tus mamadas. Beto y Lalo. Su Twitter era Beto y Lalo. Su Twitter personal. Sí, a huevo. Y no tenía Instagram. No mames. Y todo era... Cuando Beto y Lalo, porque Beto... Ya, hijo de tu chingada madre. No mames. Tu mamada esa de Beto y Lalo, cabrón. Mira, mira. Por eso no te quieren. ¿Quieres terminar así? ¿Así quieres terminar toda la noche? ¿Cómo pendejo? No, señor. ¿Se agarraron a la otra hermana? ¿Se agarraste? Mi mamá dice... ¿Se agarraron a la hermana mutuas? No, no, no. Él agarró a mi hermana la mayor porque dice mi mamá que él a lo mejor me quería dar a mí y como no pudo, entonces... En esta pandemia salieron más podcasts que enfermos de COVID. No mames, todo el mundo va. ¿Qué opinan ustedes que ya tienen como 700 años en el medio de que la democratización de los medios ha hecho que salgan un chingo de huellas, unos buenos, unos malos, pero... ¡Un putero! Ese es el pedo. No me señales, pendeja. No, por ti, pero tienes razón porque no todo lo que brilla es oro y no todo lo que sale es súper chingoncísimo, entonces... Ustedes tienen como ahí un amor-odio contra los influencers, siento, ¿no? Yo sí. No todos, no todos. ¿Cómo puede ser posible que exista toda Vegetta que le vaya Cruz Azul? A ver, pendejo. No mames. Mira eso. ¿Qué es esta pendejada? ¡El anillo, puto! ¡El anillo, puto! ¡Rubí, diamantes, circonias! A ver, pendejo, me lo mandé así y lo tenía guardado. ¡Chingo a su madre! ¡Diamantes, rubíes, güey! ¡Hace cuánto? Pero no es lo más... ¿Hace cuánto lo tenías guardado? ¡Un año! ¡Un año que lo mandé así! No es lo más irónico. Porque sentí que ya venía, pendejo. ¡A huevo, güey! Se venía en ti, se venía en tu cara. Ya se venía, ya se venía. Oye, ¿no es lo más irónico que ya él se compre oro blanco? ¡A huevo, güey! Te hubieras comprado un diamante negro. Gracias por haber compartido esta mañana con la audiencia del peluche en el estuche. Ahora son más famosos que en toda su puta vida. ¡Gracias! ¡Lo logramos! Casi 40 años de carrera y por fin. ¡Gracias, Jan! ¡Tuve un chingón, carajo! La neta, Eri, a ti y a mí no nos hubieran invitado, ¿eh? ¡Neta, no, güey! Nos invitaron por Jan. ¡Gracias, Jan! Son amigos del Jan, güey. ¡Cantiado! Al contrario, al contrario. La neta. Me habla el pinche escorpiómano, uno de sus secretarios. Y me dice, oye, güey, este, venganse a ser, así, venganse a ser el escorpión. Y yo todavía pregunté, niego, o sea, ¿voy yo como representante? No, 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 neta, no, 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 todos. O sea, como diciendo, no, tú solo no, güey. ¡Solo no, ojalá, no, cabrón! ¡Ojalá tanto, ya! ¿Viste, Ani, como dijo, yo solo? No voy a mencionar que eras el rey de los pilotos, pinche Jan Duvelier. El único pinche programa que te ha durado es este. ¡Y qué bonito! 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 ¡Y lo estoy alimentando! Sí, señor, bien dicho, gracias. Ahí está, pendejo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, porque nadie le dice su verdad, cabrón! Oigan, si quieren ver cómo casi se destruye el mundo, vean el primer encuentro grabado de Beto Rojas y Huevever Güero. ¡No, no es cierto, no lo van a poner! ¡A huevo! Porque ganamos. Aquí una adelantadita. Ahorita que se toquen así, pues mira, a ver si no desaparecemos todos. ¡Venga, güero! Como Thanos, el equivalente a Thanos. ¡No, no, 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 no! ¡Sienta el poder, perro, sienta el poder! ¡Sí, no, no, no! Bueno, vamos a despedirnos con el grito de guerra. Ahí están las redes sociales del programa y de individuales. Para que sigas también tu podcast. ¿Cuál es tu podcast? Aquí, aquí, aquí. Recuerde que nunca es tarde para escuchar un podcast. Por eso nos invitaron, porque tenemos ya varios capítulos. Entre ellos, mira, nuestro padrino fue un carnal que tal vez no lo conocen. Monty Python, el Monty, ahí estuvo en la plática. Y yo también estuve. Y yo me despecció a este cabrón. Exacto. Desafortunadamente entre este cabrón, para que toda la banda nos mentara la madre, porque no paran. ¡A huevo! Pero nunca es tarde para escuchar un podcast, por favor, descárguenlo ya en Spotify o en nuestro canal de Facebook y YouTube. ¡Que luchan a las tuches! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Suscríbete al canal!